La galaxia enana Pegaso En agosto de 1998, Igor Karachensev del Observatorio Astrofísico Especial de Stavropol, Rusia, y Valentina Karachenseva de la Universidad de Kiev, Ucrania, anunciaron el descubrimiento de dos probables nuevas compañeras de la galaxia de Andrómeda, a las que se denominó Pegaso y Cassiopeia, según la costumbre de llamar a las galaxias más próximas con el nombre de la constelación en que se encuentra. Simultánea e independientemente, Tav Armandrov de Kitty Peak, Arizona, Estados Unidos, anunció el descubrimiento de lo que podría ser una de las nuevas galaxias satélite de Andrómeda, a la que se designó como Andrómeda 6, indicando simplemente que podría tratarse de la sexta de sus satélites menores. La galaxia Pegaso forma parte del grupo local de galaxias conformado por aproximadamente de 40 a 50 galaxias a las cuales pertenece nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este grupo local es dominado por, en primer lugar, la galaxia de Andrómeda, con un tamaño aproximado de 220.000 años luz, seguido de nuestra Vía Láctea, con un tamaño de 100.000 años luz, y la galaxia El Triángulo, con un tamaño de 50.000 años luz. La galaxia enana Pegaso forma parte de los satélites de la galaxia de Andrómeda. Pegaso se encuentra a 2.64 millones de años luz de nuestro Sistema Solar de Ors, en dirección a la constelación de Pegaso. Una galaxia es un sistema masivo de nubes de gas, planetas, polvo cósmico, quizás materia oscura, unido gravitacionalmente. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es contable, desde las enanas hasta las gigantes, según datos de la NASA de 2009. Formando parte de una galaxia, existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples. Se estima que existen más de 100.000 millones de galaxias en el Universo Observable.